Nomás quiero un poquito para venir la fundación, wey, puta madre Y de hecho a mí, bueno, no, no se dice Ah, la verga, no, no, a ver, wey, a ver, wey De cuenta que me dio coraje que la Nat me dijera Tik Tok Randy, yo la respeto, que sé que se ha esforzado por crecer Pero no se me hace justo que le diga Tik Tok Randy a alguien ¿Qué onda banda? Pues yo soy Mintuntu Yo soy Iván Escamilla, soy Melebu y esta es una entrevista más de La Coacha Hey, ¿qué onda a todos? Yo soy Biusito y este es un nuevo episodio de La Coacha Ah, wey, wey, a ver si ya salió bien, wey Este, la verdad, le voy a contar a la gente que va a hacer Fue el primer intento, wey, no vamos a decir que Sí, fue el primer intento No, no se va a decir nada Sí, sí, no, este, bueno, wey, pues, ¿qué onda, cómo estás? ¿Te llamas Iduvier, wey? Sí, mamá, me llamo Iduvier ¿De cómo te llamas, wey, no me dijiste? Yo me llamo Omar, wey, pero me conoce como, perdón, Dios Este, pero me llamo Omar, wey Y te digo que, te platico que te conocí a ti, wey, este, hace un año, wey Creo que todavía no haces TikToks o no sé Pero te conocí en un evento de este budget, wey Que él hacía, bueno, hizo dos veces, wey, el de FMS Twitch No sé si te acuerdas Sí, ya me acordé, ya me acordé Sí, sí, es cierto Ahí, ahí te conocí, wey Y de hecho tú quedaste, o sea, casi, casi lo ganabas, wey Quedaste en segundo lugar Y, este Pero yo te di el primer lugar, wey Porque el primer lugar se lo ganó Nova Sí, no valía, no valía, no valía Sí, Nova, pues es profesional en esto casi No valían pros Sí, entonces, pues te di el primer lugar, ¿no? Pero, a ti te gusta ese pedo del freestyle, wey O por qué participaste esa vez, o qué pedo Ah, pues en aquel tiempo estaba bien de moda Y no tenía nada que hacer Y, pues, Budjen me invitó Y, pues, yo jalé O sea, no era ni conocido nada Y aún así me invitaron y dije, ah, qué chingón Sí, igual, sí, igual No, no eras conocido en ese entonces, wey Que era como, no sé, marzo Tenía 300 seguidores Verga, ok ¿Te acuerdas de tu... Hombre Todavía de ese... Sí, sí, sí De ese lado oscuro Me acuerdo Pues, pues, no pasé mucho, wey Como un año, un poco más Un año, tres meses O menos ¿Y cómo empieza tu crecimiento En este pedo de Twitch, wey? O sea, primero que era ¿Cómo... ¿Cómo te empieza el gusto por los videojuegos O por la creación de contenido? Mira, pues los videojuegos ya son Desde chiquito a todos Empezamos jugando en la Play Empezando en la Nintendo En la GameCube Yo empecé en la Nintendo Y siempre fue como Calabestia Ver creadores de contenido como TheGrefg Qué pinche inspiración más chingona, wey ¿No? Y ya, pues, yo hacía videos en YouTube Que la neta no pegaban Porque, pues, como todos Cuando empiezan Setup culero Bueno, ahorita mi setup está culero Pero porque me voy mudando Me voy reto Apenas falta remodelar ¿O qué? Que conste Y, pues, no tenía las cosas adecuadas Y aparte, pues, yo no sabía bien del mundo Y, pues, la neta nunca pegué en YouTube Y, pues, ya me metí un poco más al A jugar Fortnite Pero tampoco, pues, era como que Mi nivel no era malo Pero tampoco nunca fui bueno Entonces Ok Y ahí fue En Fortnite Fue un juego en el que Pues, me empezó a ir bien Porque Yo Me 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 volví loco con el AIM, wey De que siempre Aquí viene de cómo empecé en TikTok De que siempre quería mejorar mi Mi AIM Dar todas las balas Y subía mis videos De cómo iba mejorando el AIM a TikTok Y, pues, nadie subía videos de TikTok De Fortnite en esos tiempos Y 300 mil 200 mil 100 mil Medio millón de vistas Yo decía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, wey? ¿Qué es esto? No mames, wey Que cerramos un chingo de vistas, wey Para mí un pendejo que Viene de la nada Sí, pues Estaba viendo tu Twitter, wey Y como quiera O sea, sí tenías buen nivel, ¿no? En Fortnite Porque Subías top 50 Ganaste mucho dinero Creo que ganaste No sé Cerca de 5 mil pesos O sea, en total De todos los premios Que has ganado En Fortnite Torneos, sí Torneos así De Facebook Sí, pero pues Te pones a pensar Y es poquito dinero A comparación de lo que ganan otros Oh, sí No, claro, claro Sí, no El pinche Yelty Sí Ellos ya te lo ganan en dólares, wey Sí, a huevo No, pero este O sea, competitivamente eras bueno, wey Más o menos ¿Puedes decir? Le echaba ganas Le echaba ganas Le echaba ganas Ok, ok Le echaba ganas ¿Y qué era tu rutina o qué? ¿O sí Tenías ganas de de repente Ser bueno en lo competitivo o no? Sí, pues era el sueño de todos Como todos cuando van empezando Yo por eso, tío, me volví loco De que a huevo quería mejorar mi AI Mal día Pasaba tres horas practicando esa madre Y pues, no sé Y perdía mucho tiempo ¿Cuál es el PC? Sí, siempre jugaba un computador Ok, ok De Fortnite Bueno, buenos FPS y todo ese pedo Eh, la primera PC que tuve No era tan buena Pero pues Fortnite antes No era tan exigente, ¿sabes? Ok Y ya después me compré esta PC Que tengo ahorita Pero me va bien Fuera de stream Pero en stream era un pedote, wey Pero bueno, ya me estoy adelantando Pero cuando le echaba ganas al juego Sí me iban bien los FPS Sí, iba a 144 establas Ok, vi que en una Ganaste con el CIS Eh ¿Cuánto fue? Dos mil pesos o dos mil Dos mil pesos Ok, ok Con eso completé pa'l monitor Ah, wey, ok Este Y ¿Cómo fue este pedo de De Hacías streams? ¿Empezaste a hacer streams cuándo? Mira, yo empecé El año Antepasado Antes de que empezara la pandemia 2019 Antes de que empezara la pandemia Pero no me conocía a nadie, wey O sea, me veían cero personas Sí, pues ya me, wey Y deja de hacer streams Hacía streams en Facebook Dure seis meses Con cero viewers Y conseguí seis seguidores En cien meses En seis meses A la verga, ok Entonces Pues eso me fue el evento, wey Sí Sí Y luego ya ¿Te pasas a Twitch o qué? No Me creó un canal de TikTok Y empecé a subir mis videos Lo que hacía Las tontas que hacía De practicar el line Y vete la bestia Cinco mil Diez mil Veinte mil seguidores Al principio Wey, no Eso me ha sido un chido Sí, sí Y luego, este ¿Cómo trasladas ese pedo A Twitch, wey? Mira Hasta aquí Yo todavía subía solo clips Yo no subía videos de mí Con mi cara así Grabándome la cara ¿Entiendes? O sea, yo solo subía a Twitch Y entonces Lo que hice Fue empecé a subir videos Grabándome la cara Y al principio Yo hablaba de cosas De que no es tu ping No son tus FPS Pero ya que yo ya tenía Mis cuarenta y cinco mil Cincuenta mil seguidores, ¿no? Y yo decía No es tu ping No es tus FPS Eres tú Si eres malo Es por ti No por nadie más Y eso hizo que me volviera Un poquito Controversial No sé cómo decirlo Sí Y ya llegué a mis cincuenta mil Seguidores Todavía no había tenido Ni una pelónica Tenía unas cincuenta mil seguidores Estamos hablando de diciembre Del año pasado O sea, del dos mil veinte Y me creo mi canal de Twitch Y hago mis primeros directos O sea, conseguí el afiliado Súper rápido Hago mis primeros directos Con una media de cincuenta viewers Y dije, bestia O sea, estaba súper bien, güey De que aprendes Y ya están los cincuenta viewers ahí Sí Cuando recién empecé Y pues era como que la bestia Y pero yo no hacía streams En mi casa En mi casa no había buen internet Yo hacía streams en la oficina De mi mamá, loco Los fines de semana Y no había cama ni nada Me dormía ahí en el piso Bueno, ni dormía Nomás los fines Te la rifabas los fines de semana O sea, si había cámara Sí, tenía cámara y todo De hecho, mucha gente hizo videos A día de que O sea, ahorita aquí está feo El último setup que tuve Estaba bonito Pero cuando empecé con mi mamá No mames Estaba bien culero, güey Literalmente se veían los platos De un chingo de La pared más alta Que ya está todavía A la mierda Ok, ok Y te la O sea, ahí grindeaba Los fines de semana Te quedabas a dormir ahí, güey Y no te decía nada Haciendo streams No, porque si me pagaban mis Mis cinco dólares por stream Viejo ¿Qué andabas haciendo? Es que cinco dólares Muy buenos Sí, sí, güey Y se iba juntando, ¿no? Para los cien bolas de Twitch Sí, se iba juntando De poquito en poquito Ok Y luego ya, este ¿Cuándo es de que Te empiezas a hacer Streams en tu casa? Te das cuenta que ya llegó Un momento en el que ya tenía Mi media de De ochenta, ¿no? Y ya con una media de ochenta Casi camino al partner Eh, ganas bien O sea, no mucho Pero ganas bien Sí Y pues yo le dije Mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo le puedo sacar provecho a esto En mi casa no se podía Contratar buen internet Déjame irme a la casa de mi abuela Ahí contrato un internet De veinte megas Y va a ir a ochenta de ping Y a pita Y con una sola PC Me fui a la casa de mi abuela Y hacía streams Con pérdidas de FPS Ochenta de ping Y un stream que se veía A dos mil de vitro Verga Sí, entonces sí la batallaste Para tratar de Pero eso ya es en enero De este año Eso es ya en enero De este año Yo en diciembre Conseguí de la media De O sea, de cincuenta A ochenta En diciembre Y en enero ya la tenía alta Y luego ¿Cómo es que llega? O sea Poco a poco fuiste Haciendo tu 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 cero, pues Este ¿Cuándo es cuando te das cuenta Verga? Ok Ya esto Si me está dando Ya le voy a meter A mi celo Pablo, sí Bueno Segunda que mi primer pago De Twitch Lo voy a seguir No hay pedo Fue de Trescientos dólares Cuando tenía una media Como de cincuenta, ¿no? Y dije a la bestia Trescientos dólares al mes Lo que ganaba mi maestra Dije Qué chingón A huevo Dije Qué chingón Y entonces No le empecé a meter A mi zeta, güey Compré un buen micrófono Porque yo tenía un micro De que escuchaba Compré la cámara La silla Y la mesa Yo tenía una de las carnitas Y ahorita sigo teniendo Una de las carnitas asadas Pero la más grande La más grande Y pues todo eso Con eso empezó Con eso empezamos todos ¿No, pinches? Y la silla de lámina De la verga Sí, güey No, tenía una silla Bien culera, güey O sea, me olía la espalda No mames Entonces Sí te has sufrido, güey Aunque no te tocó sufrir Tanto tiempo Porque De verdad empezó O sea, fue un éxito Impresionante En TikTok, ¿no? Y ya Este Fuiste ¿Cómo llegas a estos números Ahorita que tienes Ahorita de Ah, de poquito en poquito, güey Mi media yo la subo al mes Todos los meses De poquito en poquito La subo 40 Al otro mes la subo Otros 50 Otros 40 Así No de que Ah, quiero subir 200 De media de un putazo No, pues O sea, de poquito en poquito Promociono mi Twitch en TikTok Y así he ido subiendo, güey Hasta ahorita creo que Mi media anda como en 300 Ok, ¿cómo? ¿Qué son los que subes Ahorita a TikTok? ¿Qué? O sea Eh, mi repetición es de Twitch No, ya no doy Mi punto de vista Me funan, güey Ya nadie quiere escuchar Mi punto de vista De eso es lo que también Quería hablar, güey Que mucha gente piensa Que, pues, eres como Tóxico, güey Por decir No, güey O sea Todos mis amigos dicen esto O sea Yo te digo lo que dice La gente de mí Que, ah, yo soy el mejor Y que soy un amor de persona Mis amigos dicen Que yo soy una persona Que es bien buena onda Es un amor Pero que a la primerita Que me dicen algo Ya valió, verga No, que te enciendes Acá, verga Sí, de volada Que no aguanto ninguna, güey Pero que yo nunca Lo ocasiono primero O sea, yo no empiezo tirando Pero en el momento Que me tiran Adiós, bitos ¿Como quién te ha tocado Este, pelearte? Te has peleado Así como en Twitter Mira, la neta Yo nunca he sido una persona Que le guste pelear por internet Porque a mí siempre me gustó Arreglar las cosas de frente No, a mí me han pegado Unas putizas, güey Me han pegado Unos cachetadones En la vida real Pero me gusta arreglar Así las cosas Que me peguen O yo pegar Y por internet No me gusta, pues, ¿sabes? Es como que Intento badirlo Pero a veces son tantos Que ya no puedes Y a vos los tienes Que les tienes que tirar ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces Te gustan los putazos, güey Por decir Sí, a mí no me molesta Que me peguen, güey La neta Pero no me gusta Que me insulten Ok Entonces eres Ah, güey Entonces O sea No eres como el promedio El morro promedio Que ahorita hay en Twitter, güey Que pueden decir Lo que quieran Y luego Este De frente Pues te esconden la mirada Y todo eso Que de hecho Eso pasó mucho En la No sé si tú Estabas en la comunidad En ese entonces En la Trace Gaming Este La Copa Trace Gaming Ah Sí, es cierto Me acuerdo que yo Y un vato No sé si lo conocen Se llama Duarte Le decíamos a todos Que le decíamos Ir a pegar Ah, ok Pero Pero no íbamos a ir Lo decíamos de mame, güey Era bien tóxico Sí, pues Le decíamos Le vamos a pegar A todos los que andan De tóxicos De la comunidad Porque estábamos Estamos grandes, pues Y muchos así De que sí se enojaban De que qué pena Que vayan a hacer eso No sé Duarte Era bien tóxico, ¿no? Duarte Y uno que se llamaba Rolero también Que eran todos De esa misma No, ese sí No lo conozco Pero yo me acuerdo Que les decíamos Que le decíamos Ir a pegar A los que van Son una broma Obviamente Sí, sí, sí Muy ocupado Con todo lo del equipo Que no le pudo Ir a preguntar Oye, güey Qué pedo Cuál es el pedo Que tienes Con Kruety Ahorita Dímelo de frente Pero Lo mismo que te diga Alguien con muchos seguidores A que te lo diga Un niño de Twitter Que nadie lo conoce Sí, a huevo Entonces Pues sí Pero Pues eso está chingón, güey La verdad Que no eres así como Como todos los demás Que tiran la piedra Y esconden la mano Y pues Creo que Me puedo Este Identificar con Con eso, güey Porque También a mí Me han partido la madre, güey Me han dejado dormido Y todo Y pues Este No No le rajo, ¿no? Y no Bueno, ya Ya cuando Estaba chavalo, güey Ahorita ya Ya pa' qué, güey No, ya Sí, no, ya Ya estamos grandes Yo también ya tengo 20 años Sí, no Yo tengo 28 Imagínate, nada Qué chingos voy a andar peleando De la verga Ya la gente Acá en Texas Carga armas Y la verga Entonces No, pa' qué No, ya pa' qué ¿Cómo fue tu Tu crecimiento en TikTok, güey? Este ¿Cuándo fue que 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 Te diste cuenta, verga Este Este pedo Puedo Monetizarlo No sé si se monetiza en TikTok ¿Cómo es TikTok? Mira, la neta Dos cosas Una Primero, no se monetiza TikTok Pero TikTok tiene la ventaja Que puedes pasar Tus seguidores de TikTok A otra aplicación Muy fácil Si lo sabes hacer A otra plataforma Sí, sí, sí Sí, como lo he hecho yo De TikTok Tengo 130 mil Y en Twitch Tengo 60 mil O sea Pasé casi la mitad De mis seguidores de TikTok A Twitch, pues Ok Y otra cosa Mucha gente no sé por qué me dice Y si tú solo creció por polémicas Cuando yo en mi vida he tenido tres polémicas Nomás ¿Qué fueron? O sea ¿Cuáles son las tres polémicas que has tenido? Mira Yo me enojaba mucho, güey Porque Yo Tengo amigos que son muy buenos en Fortnite Y no dan consejos de Fortnite De cómo mejorar Y luego veía tontos de TikTok Que decían cómo mejorar en Fortnite Siendo malísimos, güey Y yo decía ¿Qué estás haciendo, güey? Y una vez le dije a uno de los más conocidos Dije Hey, güey Si eres malo en Fortnite Por favor, no des consejos Y pues sí Me dijo One by one One by one Prendimos directo los dos Los dos pasamos de mil viewers, güey A la verga Qué chingón Y me dijo En este O sea, en East Yo soy West Y ya nos metimos Y yo vi 130 pinga La chingada, güey Y el vato Me metía a su stream 30 de ping Dije Ya valió queso Y ya lo dejé 3-0 A la verga Si le ganaste, güey Pues sí, güey O sea, yo sí Yo sí grindo a Fortnite Pues sí Si era malo, la neta La stream, güey Ese fue Ese fue la primera vez Y ¿Quién era? O sea, ¿te acuerdas? No, no, se llama Franz Todavía me odia Por eso digo su nombre Ah, todavía te odia Sí, me odia Me quito a follow el culero Ah, qué Y ya no hay manera De que se arregle ese pedo ¿O sí? Pues es que, mira La neta Por más que lo hemos intentado arreglar A veces lo veo tirándome En canales así ajenos Y o qué, sarra Por ejemplo Otra polémica que tuve Esta tuvo también Sus vistas Como 100 mil No más La chingada Como medio millón ¿O has de cuenta Que yo dije en un stream Que ser creador de contenido Era una basura Yo soy creador de contenido Porque yo estaba jugando Un torneo Y pues le estaba Contesteando a Pigot, güey O sea, imagínate, güey Y pues Pigot me dijo Este vato es un free escudo A mí Y yo dije ¿Por qué, güey? O sea, este vato es un free escudo O sea, que me va a matar fácil Y sí, sí me mató fácil No te lo voy a negar Y yo dije Estás a hacer creador de contenido Porque había 700 cabrones En mi chat O sea, 700 espectadores Tirándome basura, güey Que porque Pigot me estaba ganando Obviamente Pigot me iba a ganar No mames Y te vas a hacer creador de contenido Porque muchas veces Te ven porque no eres el mejor Un caso es No soy Maki Un vato con un millón de seguidores Un millón de seguidores Y lo ven 100 personas Me sacaron un clip Lo subieron a TikTok Y el video se hizo viral De viecito Se burla de los espectadores De un influencer O sea, bien sacado del contexto Esa madre Sí, güey Yo bien aguitado, güey Yo no dije eso Ah, pues ahí fueron dos polémicas En una A la verga Ok Y luego La tercera, güey No, pues ahí van tres, güey Ah, ok Por la Pigot Ok, ok Ahí van tres ya O sea, Pigot Se convirtió en lo de Lo de Maki A lo mejor Pigot No, no le agarró Pues a él le da igual Porque Comentario que nadie En el mundo Lo va a notar O sea, que él No lo va a notar Pero pues él Hacer ese comentario Cuando todo se viraliza Es como que Cabó mi tumba Sí, güey Puta madre Y luego Sé que tienes Buena Buena relación Con este vato El Papo Lil, güey Que también estuvo En un pedo Ah, sí O sea, no supe Cómo estuvo el pedo Pero Lo estábamos Lo estábamos visoreando Para ficharlo En Laser, güey Y luego Se metió en pedos Y dijimos Sí, verga No podemos No sé si podemos Este, ficharlo Pero ¿Cómo fue el pedo? ¿Qué pasó? ¿Con lo de Papo Lil Con la morra? No sé No sé qué pasó, güey O sea Mira, es que lo que pasa Papo Lil Y de verdad No lo voy a Vamos a hablar Yo voy a hablar Como si Papo Lil No fuera mi compa Como si fuera un Tonco de allá De la esquina El vato ya está mayor Ya terminó la universidad Tú sabes que Cuando ya terminas la universidad Tú eres ya una persona Que Piensa, ¿entiendes? Sí, es coco Sí Y le va Y ahora Que el Papo Lil Le está yendo muy bien En los streams Va y le comenta Sáquete una chichi, mami A la Nat No, mami Y el Papo Lil dice Ey, no Fue mi hermanito O sea Yo entiendo Nat No está bien Que te digan eso Siendo mujer Te merece Respeto Pero también Yo creo que no fue La forma correcta A lo mejor Si fue el hermanito De Papo Lil O hermanita No sé lo que sea Porque el vato Ya está grande Aunque lo vean Ahí todo El vato razona Y ya está Viejo Y es de mi edad No, pero Verga O sea, bueno Yo no puedo juzgar Yo no sé qué pedo Si pasó eso O sea Si fue su hermanito Pero así está fuerte Y luego O sea ¿Qué fue lo que hizo Nat? ¿Qué le respondió? No, pues Pivot Pivot Creo que se metió ahí Y pues le empezaron A tirar en Twitter Y pues el vato Pues ahí Pasó lo que tenía que pasar Ya no supe más No me quise meter Porque si me metía Me iban a llevar a mí también Sí, no, no, no Hay que meterte con alguien Nomás quiero un poquito Nomás quiero un poquito Para venir la fundación Güey Puta madre Y de hecho a mí Bueno, no, eso ya No se dice Ah, la verga No, no, no A ver, güey A ver, güey De repente que me dio coraje Que la Nat Me dijera TikToker Randy Yo sé Yo la respeto Que sé que se ha esforzado Por crecer Pero no se me hace gusto Que le diga TikToker Randy A alguien Que tuviera más seguidores que tú Si no fuera por Que estás en la espalda De un hombre Con todo respeto Que es algo Con todo respeto Sí, sí, sí O sea, se vale Es tu punto de vista Este Quiero decir Antes de Que continuemos Que nosotros No somos responsables Por lo que digan Por lo que digan Nuestros invitados De la cova Él me sacó Él me sacó la información A cualquier cosa Él Van a burlar de mi pared, güey Chinga, güey Oye, que Estaba Platícanos un poquito De lo que pasó Con la pared, güey Qué pedo Ah, esta pared No, pues es que Yo me mudé Ya a un departamento Para poder hacer streams A full Me vine a la ciudad Y ya me vine a vivir solo Pues ya No mames Ah, qué chingón, güey Y pues Voy llegando al departamento Son mis primeros días Y ayer me regalaron 30 subs Y me está Un huevo Y pues Y pues También me falta Remodelarla Porque Te das cuenta Que está toda verde, ¿no? La quiero llenar De pósters Y así Es verde Se mira como Como amarillo Mostaza O algo así Ah, es verde Ah, ok, ok Fuera verde Cuando llegué Eh Este Y qué Qué pedo Y cómo Decidiste Salirte solo Es un reto Mira, la neta Yo tengo Hay un video en TikTok Donde yo le digo A mi mamá Mamá, salte del cuarto Por favor No sé si lo has visto No Bueno, le digo Mamá, salte del cuarto Estaba en la casa De mi abuela Mamá, salte del cuarto Ese día yo ya andaba Peleado con mi mamá Todos se han peleado Algunas veces con sus papás Aquí no nos vamos a venir A hacer los santos Y ya andábamos enojados Y así que le digo Mamá, salte del cuarto Por favor, enojado No le dije gritando Pero sí le dije enojado Y mamá dice A mí no me va a estar sacando Y yo dije A la bestia Y eso la gente De que A la bestia El idu está traumado El biocito está traumado Porque su familia es tóxica Y la gente lo vio como que O sea, no mames, güey A todos le han gritado Sus jefes Sí, madre Y pues ya dije yo Bueno, ¿sabes qué? A veces mi mamá Se viene aquí Y pelea Una vez pasó nomás Pero pues ya estoy ganando El dinero suficiente Se me cae el est... Vámonos a la ciudad A vivir solos Y sigo estudiando A la universidad Obviamente Y pues ya Aquí terminé ¿De dónde eres originalmente? De Choits O sea, nací en Los Mochis Donde nació el humilde Pero... Soy de... Viví en Los Choits ¿Los Choits? ¿Qué estado, perdón? Sinaloa O sea, ¿sabes qué es Los Mochis, no? No, no conozco Donde nació Yelty Vive Yelty, mijo El humilde Sí, sí, sí No, no, no O sea, sí entendí la referencia Pero no sabía que Los Mochis era de... O sea, yo estaba entre Sinaloa Y Culiacán, güey Sí, sí O sea, uno de esos dos Choits está como a una hora de Mochis Pero pues aquí en Mochis hay Tengo 150 megas Fibra óptica 20 En Choits tenía 80 de ping Y 20 megas Ok, ok Entonces ahorita te estás viviendo en la ciudad, güey Eh... ¿En dónde dijiste otra vez? En Los Mochis En Los Mochis Es una ciudad más, un poquito más grande Sí, pues es una ciudad Ok O sea, no es un lugar grandote Pero pues ya es una ciudad Sí, sí, sí Y no sé ¿Tienes pensado que te vas a llevar a alguien a vivir contigo? ¿Es un apartamento chiquito? Mira, como voy empezando Dije voy a rentar un departamento ¿Sabes? O sea, no necesito gastar un apartamento Para mí solo Lo podría pagar Pero no tiene Gracias Güey, como que se corta un poquito tu micro, güey Se corta un poquito A lo mejor acérquete más, güey ¿Así me escuchas mejor? Sí, sí, sí Ah, vale Es que lo tenía muy lejos Ok ¿Qué decías de lo del apartamento grande, chiquito? Que no sé qué Guacha Es que cuando me iba a mudar No Dije Tengo buen presupuesto Tú dicho me está yendo muy bien Gracias a Dios Puedo rentar un buen apartamento Pero ¿Para qué? Dije Si solo va a ser para mí Y apenas estoy empezando en este mundo No tiene caso que me gaste el porcentaje de mis ingresos Y renté un apartamento para una persona Ya cuando termine la universidad Y ya termine mis planes que tengo ahorita futuro Sí, ya vemos lo de la novia Pero por ahorita primero hay que terminar los planes del momento Bueno, yo no decía de novia, güey Yo decía como alguien Algún este No Colega streamer, güey Que de repente un compa Como es Papolín, güey Es que yo no tengo amigos Papolín, es como de Guatejalpeca Y ahí de como Usulmania, no sé Y yo no tengo amigos que sean streamers Así de que yo diga Estos son mis amigos Pues que yo no conozco a nadie, ¿sabes? Ok, ok, ok Tú eres solo, güey Sí No tienes tu grupito de amigos No, sí tengo mi grupito de amigos Pero apenas estoy haciendo amigos nuevos Porque los conozcaba antes Ya se retiraron todos, pues Ok, de hecho Déjame te saco acá un tuit De que Que hayas puesto tú, güey No, qué pendejo Ah, ok, bueno Está Que pusiste el 31 de marzo, güey En la comunidad Mexa En la comunidad Mexa Los creadores de contenido Son una verga Porque se ayudan a crecer entre ellos Mientras los jugadores pro Entre comillas No aceptan ver crecer a otros Facts Sí, es la neta Ok, eso es algo que Que tú Viviste o Sí, sí, sí ¿Algún ejemplo de eso? Por ejemplo, ahorita conozco Varios streamers O sea, no tanto De que son mis amigos Mis hermanos Pero de que Me hablan Les hablo Y todo bien Por ejemplo Espectacular es uno de ellos Lo acto Tiene bestia Un chingo de viewers Seguidores Y cualquier cosa que le hablo Bien humilde Y me ayuda O otros streamers Que he conocido Que ocupo su ayuda Porque mi canal creció De un bolso O sea Yo no sabía cómo manejar Yo no tengo ni emotes Todavía Y pues Que me ayudan Con todo, loco Con todo lo que pueden Y yo me acuerdo Que cuando yo jugaba Que intentaba ser competitivo No, nunca pude ser así El mejor Pero que intentaba Nadie te ayudaba, loco Nadie Nadie te quería ver Siendo mejor que él Sí, sí A huevo Es competencia Y no Sí Y hasta la fecha ¿Qué opinas tú, güey? De que Verga Si, por ejemplo Yo con Laser, güey Te quisiera fichar No puedo ¿Por qué? Porque Eres muy polémico, güey O no sé si polémico Pero Verga Es como Me gustan las peleas En Twitter Me gustan las peleas En Twitter Para nosotros Es un riesgo Porque Ya sabes Como la gente De que Puede agarrar cualquier cosita Y ese es su jugador Y nos etiquetan a la verga Hijos de la verga Entonces ¿Qué es lo que opinas tú, güey? O ¿Te interesa de repente Estar en un team o algo? Ahorita sí estoy en un team Ya se va a acabar mi contrato En unos 15 días Más o menos ¿Quiénes son? Bueno Se llaman Soul Free Latam Ah, ok Ah, ya se cuenta que Por ejemplo Ellos aprovecharon de eso Del hate que tengo E hicieron un video Con todos mis enojos Y lo subieron a internet Y pues el video Agarró buenas vistas, güey Ah, ok O sea Les saben sacar provecho A lo que A lo que está dejando, pues Sí, sí Y está ahí Está bien Y la gente Las polémicas Yo nunca las busco, güey A mí me buscan Sí Por ejemplo Ayer, güey O antier Unos morros, güey Que en la neta yo no conozco No sé por qué Tienen tanto odio Editaron una foto mía Lo puedo decir aquí No hay pedo El mensaje Ponen Ojalá ver el teletón Para jalármela Viendo O algo así Yo de que Güey Un mensaje mío Lo editaron así Yo de que, güey Creo que Creo que Pues hasta Compas que No les dije yo Que pusieran mensaje Pusieron Viusito no les hizo nada Nos estén cagando el palo Gracias a Dios No me pudieron quemar Porque tienen como 100 seguidores A la vez Ahí los conoce Son mechas Pero se siente Sarra que la gente A huevo Te quiera meter Sí, a huevo O sea, ya estás Ya estás en el ojo Del huracán, güey Ya saben que cualquier Cosita que hagan O sea, te pueden Hasta te pueden Hacer framework Por decir Como lo que dices Que lo editaron El mensaje Y la verga Está cabrón Como eso lo hicieron Con No sé Una vez que Estuvieron pasando Fotopollas Y que no sé qué A la verga O sea, el año pasado Este, también Ahí editaron Varias cosas Y la verga Entonces está Está culero ese pedo Se complica Y pues son vatos Que la neta Yo nunca en mi vida Les he hecho nada Y son de PC O sea, si fueran de consola Se los paso Los de computadora Los de consola Si me tienen odio Y lo admito ¿Por qué, güey? ¿Por qué tienes el hate De consola? Yo tengo amigos, loco Que empezaron en consola, güey Y sacaron sus Dos mil Siete mil Cinco mil dólares En Erdings En consola Y Ya sí Casi cincuenta mil Cuarenta y cinco mil Tiene más o menos Y con ese dinero Se cambiaron a PC Y actualmente en PC La rompen, loco O mínimo pasan Y sacan herferia Y a mí me acordaba Que muchísimos morros Dijeran Yo soy malo Porque eres de consola Yo decía No, güey No eres malo Porque eres de consola Eres malo Porque eres tú Sí, sí, ok Y pues Eso me trajo mucho hate Pero también mucha gente O te gustaba Y me apoyabas macizo O me odiabas No había una Es como en la América, güey Ándale Mi papá le va a la América Imagínate Verga, ahí Tengo las Las playitas En la América, güey Este No, pues entonces Aprovechate de eso, güey No, odiame más Pon ahí a la verga No, ya no hablo de eso Ya no hablo de eso, güey Porque Ya, ya, ya Ya mucho hate O sea Mira, la neta aparte, güey Hablar de eso No me trae vistas, güey Un video mío de Twitch Resubido a TikTok Tiene muchísimas Más vistas Que cinco videos Hablando de los de consola O sea, no tiene caso Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, pues Pero No sientes que Bueno, al final de cuentas Tú nomás estás dando tu opinión, güey A la gente que no le gusta Pues Que te chupa un pito, ¿no? Que te chupa el pito Sí Pero, este El lunes me mudaré Pusiste ese tweet, güey Otro tweet El lunes me mudaré de suidad Y solo haré streams y ya Solo daré blog a cualquier tóxico La mayoría es gente Que le dolió ver el crecimiento Tan rápido Que no pueden tener Este, que ¿Qué tipo de gente le hiciste blog? O ya, ya, ya Hiciste blog Mucha Ya estás cansado de las pinches polémicas De Las críticas Mira Es que esta comunidad tan hermosa De los mexicanos Que yo armo tanto O sea, los Metsas de Twitter Que yo amo tanto Hay muchos Que no les gusta mucho Por ejemplo Yo soy muy buen creador de contenido ahorita Me va bien Pero fui muy mal jugador competitivo Sí, saqué Tops Cada 50 años Pero no eran los mejores Y se enfocan en decir Es que mi sitio era malo Y por eso ahora es creador de contenido Güey ¿Te molesta ver que alguien que Estaba como tú De la nada creció? Alguien que viene desde cero Así como tú Ahorita está haciendo algo Que está pudiendo vivir de esto ¿O qué es lo que está pasando, loco? Porque yo no te tiro Yo nada Yo no te ubico Sí, sí ¿Para qué tirarme, pues? Sí, ok, ok Entonces es lo que Lo que te cala a ti Sí O te Te quita energía, ¿no? Si ya Este, si lo ignoras Pues no hay pedo Pero si lo lees No, yo no sé ignorar, güey Yo no sé ignorar, güey No, de hecho Me hacían Güey, ¿por qué en TikTok Solo le respondes a los haters? Yo Ah, bueno Pues porque sí, güey Entonces, no, mami Y si creces más, güey Más hate va a ver, güey No, mami Entonces tienes que De repente Hablar con un psicólogo O algo, güey Porque Te va a ir Te va a ir La verga, güey Entre más creces Más, tú sabes Más hate te toca Sí, de hecho Tengo mi canal En solo para subs Por si algún día digo Le contesta a un hater No vaya a ser que le saquen click A la chingada, güey Sí, porque Este Es como O sea Pueden haber Diez mil comentarios buenos Pero los que más hacen ruido Son los Hijos de su puta madre Que hablan mal, güey O que dicen hate Puede haber Cien vatos diciéndome Te amo Salúdame hermoso Así Pero donde veo un pendejo Poniéndome pelón O algo así Sobre ti me voy a ir, güey Porque me dicen pelón, güey Yo no estoy pelón, güey No sé, güey ¿Pero qué, güey? ¿Alguna vez te rapaste o qué? Sí, güey Porque me dijeron ¿Cuántas subs y te rapas? Yo, cien Cien Y pues ahí va Y ahí va la raza a donarlas Y yo, ah, güey No está bien Que su madre, güey Ni pedo, ni pedo ¿Y lo volverías a hacer? No, ya no Pues ya No hace falta Gracias a Dios Na, que siempre va empezando Pues doscientos subs ahorita Es lo mismo que cien antes Ah, sí, sí, sí Porque ya Cuarenta y ocho pesos Sí Oye, güey, güey Tengo una pregunta de eso, güey Cuarenta y ocho pesos Te bajaron el precio de la sub, ¿no? Porque O sea, no Te bajaron lo que te dan en la sub Mira, la neta No conozco casi ningún partner Que se enfoque en la sub Porque Ni los subs Ni los beats juntos Hacen la mitad De lo que hacen los anuncios Todos los streamers Se fijan en los anuncios Cuando tienes partner Los anuncios son Los que más te dan La sub y los beats Es como que Ahí están, ¿sabes? Ok Ahí anda O sea Erga Nosotros hacíamos esta pregunta Antes, güey Bueno, nosotros Lo digo porque En la covacha Antes éramos como Siete monos Cuando estuvo Juan Guarnizo Nos dijo Y nos dijo Una cifra O nos dijo Que podría comprar Con el dinero Que haya ganado ¿Cuánto has ganado tú En total En Twitch, güey? O sea, una cifra Un aproximado Sí, o qué podías comprar Pues Ahorita en total Yo empecé El 15 de diciembre Y ahorita he ganado Alrededor de Pues unos 80 ¿80 mil varos? Sí, 80 mil varos Y pues ahorita Ahorita Como ya tengo Una media de 300 Ya si streameo Todos los días Son como Mil pesos diarios Por stream Y pues ya deja No, nada más me sigue Claro que deja Está bien A gusto Está chingado, güey Qué chingado Que te vaya tan bien, güey Este Vamos a Cambiar de tema aquí Ok Ok, qué es tu meta ¿Cuál es tu meta? ¿Cuándo sabes que No sé Decir Este pedo ya Aquí Hasta aquí Llegué Esas las tengo escritas Esas las traigo escritas Ya No mames Tienes escritas No, no, no Sino que me las preguntan mucho De que Ah, los streams No son para siempre Y yo Ah Y yo Ah, y la tasa de desempleo Así es para siempre ¿O qué? No se cuenta que yo estoy estudiando en la universidad Ya me faltan dos años Falta Para terminar la universidad Así que de dos Tengo yo de aquí a dos años A tener una media de mil viewers Para cuando Pero yo la universidad la termino No importa si ahorita la media la tengo súper alta Yo la universidad la termino Si en dos años Si en dos años que termine la universidad Tengo una media de mil viewers Me quedo streameando Aunque ya tenga mi diploma Pero si no tengo la media de mil viewers Ya me voy a streams Y me pongo a chambear En mi carrera ¿Qué es tu carrera, güey? Ingeniería en mecatrónica Ah, no mames Sí, pues sí Pero No puedes seguir No puedes seguir Chambeando Y haciendo streams Pues mira El trabajo de una persona normal Aquí en México Son ocho horas Sí, güey El día tiene 24 Ocho horas chambeando Ocho horas durmiendo Ya van 16 Te quedan otras ocho horas Para tus amigos Familia Ya no No hay tiempo Sí, ya va Yo ver Entonces ya no Chambeando Ya no vas a hacer streams Sí, ya no Pero pues yo ahorita Por ejemplo Yo digo que en una carrera universitaria ¿Cuánto te pagarán? Unos 20 mil al mes A lo mucho, ¿no? Sí, sí Ahorita con 300 de media De stream Fácilmente son como 30 mil al mes O sea, pues te digo No sé si la voy a subir O si la voy a bajar Por eso no sé qué voy a hacer todavía Ok, ok Este ¿A quién admiras dentro del medio, güey? Ah, soy pan Soy pan Vete la bestia O sea, tú eres mi ídolo ¿Tu ídolo? O sea Sí, pues yo quiero ser como él O sea, no tengo así yo como él de grande Porque es un año mayor que yo Pero si me gustaría bestia Tener un público Tener una Streams así como los de él Sí Te gusta su contenido Sí Están muchos sus streams Este ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Papi No O sea, no es como que a la bestia soy fan, güey Te voy a besar Pero sí es como que es una inspiración O sea, si lo admiras Este Este inspira de repente Lo veo como competencia Lo veo como competencia Ah, tío Voy por ti Soy pan a la verga Voy por ti Tiene hasta la verga Ok Alguien que te caiga mal O te caiga gordo dentro del medio Todos a la verga Los de consola Los de consola, güey No, mentira Mira, güey La neta A mí no me cae mal la gente Con muchos seguidores Porque ellos normalmente De su punto de vista Se lo guardan Me cagan los morritos Que nunca han logrado nada en la vida Y creen Ay, se te cortó, güey Se te cortó Ah, qué bueno que se me cortó Porque creo que me hubieran No, si hubiera dicho eso Es que adiós, güey Es una señal, güey Es una señal Que no lo digas Es una señal Es una señal Es una señal, güey Bueno, ¿lo quieres volver a decir O no lo quieres decir? De nuevo, pensándola bien A ver, un poco más tranquilos Ya, sí Ok Según te dije Normalmente No me cagan, güey Los que tienen muchos seguidores Porque normalmente Se guardan su punto de vista Pero me molesta mucho Que mucha gente Que nunca ha logrado nada en la vida Te quiera contar Cuando, pues Loco, aconsejate tú primero, ¿sabes? Ok Eso sí no me gusta Ok ¿Esa fue la respuesta? Un poquito menos Más baja de tono Sí, ya más baja de tono Sin insultar Ok Ok, pero No sé Alguien que te caiga mal Que no O sea, que no te No te guste su contenido No te guste su manera de ser No O sea, me gusta No, no Tengo problemas con nadie Ok La gente que no te conoce, güey ¿Hay algo que le gusta? Que te gustaría dejar claro Eh Para esa gente que no te conoce Que Que te De repente que te critica O que Nomás has escuchado Lo que Lo que Dicen de ti Más bien Les reto Pasarse una hora Por mis streams De tu No vean anuncios Si quieren Pónganse Blog AdSense O algo No, pónganse lo que quieran Que me vean una hora Nomás en stream Loco Que vean cómo soy realmente Con mi chat Cómo soy realmente Con mis amigos Y que no crean Todo lo que ven en tiktok En tiktok Normalmente la gente Que nunca le gustó Que diera mi punto de vista No quiere ver que Alguien crezca ¿Sabes? Si, ok, ok Este ¿Qué le dirías Al Iduvier Lerma De 15 años, güey? Ah, pues Que siga haciendo videos Pero Sí Que siga haciendo videos Que lo va a lograr A la madre, güey Hacías videos antes Sí, güey Yo Soy un pionero, viejo ¿Desde cuándo, güey? A ver, güey La neta Aquí las traigo Desde el 2014, güey Verga, güey 2014 Y Y Y no Ninguno pegó a la verga ¿Cuántos videos tenías? No, loco Consigui como en 5 años Como 30 mil vistas Son muy poquitas Que Sí, sí, sí Son poquititas Sí O sea, pero ¿Cuántos videos subiste, güey? O, eras tú nomás No, sí subí unos 500 videos, loco Cala, verga, güey Pero ¿De qué era, güey? ¿De Fortnite? ¿De Game Plus? No, primero pues De Clash Royale De Clash of Clans Ok Grabando la pantalla De la televisión Así pues Al principio Depende Si puedes Ahí fue mejorando La cosa Verga Tenías al Al Hidiovier De 15 años, güey Ahí diciendo No, la verga Este sí va a pegar, güey Este es el bueno Este sí No fue bueno Y nada Tuvieron Tuvo que lanzar Tuvo que Musical.ly Ser comprado por TikTok Para que Hubiera una plataforma Para ti, güey Sí, pues en TikTok Como yo tenía muy mal internet Subir un video para YouTube Era dejarme Toda la noche subiéndose Ok Ahorita un video para TikTok Se suben dos segundos Tres Pero en mi pueblo Ya se subía en media hora Ya se marca Ya es menos Que toda la noche Bien, ok Pues, no Pues alguna cosa Que te gustaría Decir, güey Para la gente Que te sigue Para la gente Que cree en ti Pues la neta Yo voy a seguir Haciendo lo que me gusta Me divierto mucho Y espero que Todos los que tienen Alguna meta Se enfoquen en su meta Y no se metan En las de los demás Y si se enfocan En sí mismo Lo van a lograr Si te enfocas en ti mismo Lo vas a lograr Ok, pues esto Fueron 43 minutos Hablando con Iduvier Lerma Alias Viusito Gracias por acompañarnos En este video Y la próxima semana Tenemos al A este güey Josie Staken Que es fundador De The Laser Entonces Pues nada Gracias por ver el video Y nos vemos Chavales Adiós Chavales Chavales Gracias por ver el video.